expresiones con ad, in y on, que estas son así porque son así in bed, en la cama, no se dice ni ad bed ni on bed, se dice in bed ¿por qué? porque te metes debajo de la sábana y debajo de la manta, entonces es in ahora también se puede decir on the bed no, cuando no te echas para dormir o cuando hay algo sobre la cama la ropa está sobre la cama, the closer on the bed, ¿vale? está metida dentro pero cuando tú estás durmiendo es in bed in hospital el hospital y la prisión son estás dentro in a street in the sky de esta te puedes acordar por la canción Lucy in the sky with diamonds ¿te suena o no? ¿cómo? ¿no? pues decían que la hicieron porque el que la escribió, que me parece que fue John Lennon se tomaba LSD y es lo que veía, Lucy en el cielo con diamantes ah, él lo estaba flipando pues el tío decía, lo estoy flipando Lucy in the sky with diamonds in the world in the world I'm the best teacher in the world en el mundo soy el mejor profesor del mundo in a newspaper o in a book lo he visto en un libro ¿vale? dentro del libro las he abierto, las he leído y dentro del libro venía algo en una foto o in an image en una foto, en una imagen in a car está claro, tío, en el coche te tienes que meter no hay más in the middle ¿qué significa in the middle? en la mitad de o a la mitad de Middle Earth la Tierra Media donde viven los del Señor de los Anillos at ¿qué expresiones usan at? at home I'm at home estoy en casa at work estoy en el trabajo at school estoy en la escuela cuando tú trabajas en un sitio I work in a hospital yo trabajo en un hospital he's at school él está en la escuela at the station at the airport at the airport en la estación o en el aeropuerto en casa de alguien at Danny's house esto sería la casa de Danny y el house no hace falta decirle por ejemplo Homer diría I'm going he's at ¿cómo se llama el bar de los Simpsons? at most no hace falta ponerle sitio at most bar en Anca en Andaluz decimos Anca que es en casa de at the doctors en el sitio del doctor es decir en un ambulatorio is at a concert está en un concierto at the football match you're going to be at the football match ¿no? cuando vayas a ver el fútbol ¿sí o no? y ya queda on nada más on 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 a bus bus train ship plane un avión un barco lo que sea sí que hay distintos tipos de barcos un boat es una barquilla un ship es un barco grande on the ground floor entonces cuando tienes que decir el piso ground floor en el primer piso en el digo en el esto es on the first floor la primera planta ¿cómo se dice esto? esto está a pie de calle ¿cómo es? ¿eh? ¿cómo es? y yo como no vas a ver y yo un local no yo cuando está en primera planta no abajo sótano no esto ¿dónde está? ¿cómo se dice? en un bajo tío en un bajo on the way on the way quiere decir camino a home camino a casa on the way to LA camino a los ángeles y también se dice a la izquierda y a la derecha es on the right town on the left ¿ok? y si yo fácil 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 no 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 no